XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable. ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! ¡El tigre de Hong Kong! Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Álvarez, María de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! Calimán y Solín, haciéndose pasar por estatuas de cera, descubrían los movimientos del Iqara y Lon Mao dentro de los sótanos del Museo de Cera. Disfrazados como jorobado y un pequeño lazarillo, Calimán y Solín habían presenciado el asesinato del sueco, al que el Iqara y Lon Mao habían arrojado al perol de cera hirviente. Después, observaban los trabajos del Iqara, veían como vaciaban la cera líquida en los moldes preparados y colocaban dentro las joyas del contrabando. Sin mover un solo músculo de su cuerpo, Solín y Calimán hablaban en voz baja. ¿Te das cuenta, Calimán? Colocan las joyas del contrabando en los moldes para las estatuas. Sí, es verdad. Y después las cubren con sarra. De esa forma, las joyas cierran dentro de las estatuas y nadie podrá descubrirlas. Podrán transportar las estatuas a plenos del día que nadie sospechara que dentro va una fortuna en joyas. Calimán, ¿qué vamos a hacer? Llevamos horas aquí, inmóviles, fingiendo ser estatuas. Yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Y sin embargo, tienes que hacerlo. Si ellos nos descubrieran ahora, tendríamos el mismo fin que al sueco. Nos arrojarían a los perrores de ese rey viviente. Eso no, señor. Entonces continúe el móvil y observa. Iqara va a abrir los moldes de las estatuas. Y les dará los últimos toques. Pero, ¿es lo que vamos a hacer nosotros? Los abraza a su debido tiempo. Mientras tanto, serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia, Solín. Estaba casi amaneciendo. El escultor Lee Hara daba los últimos toques a las tres figuras de cera que recién habían sacado de los moldes. ¡Eh, se ronda! Se ve como si manas de artista con los pinceles diestras dan un colorido a esa figura listera. ¡No hay cuenta, lo mao! Se ven tan valiosas como ninguna escultura. Nadie puede imaginar que dentro de estas estatuas van las joyas. Y podamos transportarlos a los primeros del día. Y nadie lo pechará ni siquiera que guarda un testoro en las comunidades. La luz de un nuevo día se filtraba por las ventanillas de la bodega. Lee Hara había terminado de pintar las figuras de cera y ordenaba a Lon Bao. ¡Ah, lleno de que la gente traiga las cargas de madera para empaquetar a estas estatuas! ¡Listo! Calimán y Solín, mostrando las huellas del cansancio, hablaban queramente. ¿Van a transformar las figuras de cera? Sí, Solín. Y nosotros sabremos a quién van destinadas las joyas. Descubriremos al comprador del contrabando. ¿Y cómo, señor? Tendremos que ocultarnos dentro de las cajas. Solo queda esperar un poco más, Solín. Un poco más. Siento que las piernas me perfean, señor. Hemos pasado la noche entera inmóviles fingiendo ser estatuas. Y no soportaré más tiempo. Estoy muy cansado. Te dará ánimos pensar que si nos descubren, terminaremos en el perro al desirrediente, ¿verdad? Ánimo, Solín. Ánimo, que faltan muy pocos para descubrirlos a todos. Al poco tiempo, Lijara regresaba al lado de varios mozos que conducían tres grandes cajas de madera. Te gritan, te gritan. Te gritan, Karrán, que guardadas sentándose las cajas. Sí, señor. Me empaquetabas muy bien. Es que no se me lo que hay años sin transportar a la domicilio convenida. Ánimo, ánimo. Te gritan mucho cuidado con no dañar las estatuas. No, 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 no. No, no, no. Son muy valiosas. Coloquen una caja en la respectiva caja Clavándole perfectamente la chapa Que acosense Allá, sáquenla ¡Lipa! ¿Qué hacer nosotros mientras tanto, señor? Bueno, Mau Y teniendo ganado un merecido descanso Trabajando toda la noche Y pudiendo estar satisfechos Madre, es tiempo de retranes de descansar ¡Vamos! ¡Vamos, Lomau! Por lo largo del tigre estará alegre Cuando sabéis que cumplimos sus órdenes al pie de la letra Lijara y Lomau se alejaban Calimán y Solín, sin moverse Observaban el trabajo de los mozos Que colocaban las estatuas de cera Dentro de las grandes cajas de madera Mira, señor ¿Están metiendo las figuras de cera? ¿Están metiendo esas cajas? Sí Nosotros Ocuparemos una de esas cajas ¿Qué dices? La verdad Si queremos saber quién Compra las joyas del contrabando Debemos ocuparnos Dentro de esa caja No habrá necesidad de partir en peligro Si no te escudo Podemos darnos por muertos Los mozos Habían terminado de colocar las figuras de cera Dentro de sus respectivas cajas Y clavando las tapas Se disponían a sacar la primera Calimán Observaba el movimiento de los mozos Y cuando se dio cuenta que estaban solos Ahora Solín Tenemos que ocultarnos en una de las cajas Por fin puedo moverme Sentía que iba a caerme de un momento a otro, señor No es tiempo de lamentaciones Sígueme Han clavado las tapas de las cajas ¿Cómo nos meteremos entonces? Hombre, desclamando una de las tapas Dame esa barreta Pronto Sí, señor Pero insisto que este es un juego muy peligroso, señor El pequeño Solín Entregó a Calimán Una pesada barreta de acero Y sin perder un momento Calimán empezó a desclamar Una de las tapas Deprisa, señor Que no tardarán en regresar los mozos Para llevarse estas cajas El ruido va a delatarnos No si trabajamos deprisa Ya, ya está Ya está Ahora Adentro, Solín Sin perder un instante Calimán levantó a Solín por los brazos Y lo escondió dentro de una de las tapas Después Entró el mismo Colocando desde dentro la tapa de madera El lugar es este hecho Apenas se caben nuestros cuerpos Junto con el de la estafa Silencio, Solín Y tenemos que dejar la tapa en su lugar ¿Los mozos regresan, señor? Sí, sí, sí Ya sé Escuchen sus pases Pero ya hemos terminado su día En el justo y santo En que Calimán colocaba nuevamente las tapas En las cajas de madera Por la puerta aparecieron los mozos Encargados de transportar dichas cajas Se darán cuenta Que esta caja pesa más, señor Pero ellos ignoran el contenido de estas cajas Además Si nos descubren Tendré mucho placer en repartir golpes Para abrirnos paso Bueno, ahora guarda silencio Que los mozos ya están aquí Los mozos encargados de transportar las cajas Llegaron Hasta en la que Calimán y Solín estaban escondidos Aquel hombre se extrañó Al ver que la tapa había sido abierta Miró hacia todos lados temeroso Y luego Ah, ya está volviendo loco Con la verdad que había clavado Tapa de esta caja Bueno, bueno, ya está Y sí, yo creo A ver con puntitos Calimán y Solín dentro de la caja Escuchaban como el mozo la clavaba Luego Calimán y Solín Ocultos dentro de la caja Se daban cuenta Que eran sacados del museo Y podían escuchar lejanamente El tránsito de la ciudad Sentían que la caja Era subida a un camión Y trataban de no golpearse Con los movimientos ¿A dónde nos llevan, señor? Creo que Han colocado la caja en un camión Ahora nos llevarán Hasta el lugar Donde el comprador de joyas De contrabando Espera la remesa Si algún policía Se le ocurriera Revisar estas cajas La corna Sí Pero el jefe es Caparría No, no Solín Además ¿Quién va a sospechar Que dentro de las estatuas De cerro Vayan ocultas joyas? Es un plan ingenioso Así pueden transitar A plena luz del día Llevando las joyas Exacto, sí Pero ahora Ahora descubriremos Quién es el comprador Y yo mucho me equivoco Estoy seguro Que nos llevarán Con el tigre de concón ¿Lo crees de veras, señor? Si es el jefe de la banda Tiene que recibir las joyas Pero Hay otros medios Para apoderarse de las joyas ¿Por qué no se las entregaron Personalmente Sin recurrir a todo este trabajo De esconderlas Dentro de las figuras de cera? Todo eso lo sabremos Vamos a llegar A nuestro destino Ahora Silencio Se pone en marcha Y en la lujosa mansión de la princesa Jasmine La joven Tagasi Chani Abría lentamente los ojos Y se encontraba Mirando la burlona A la hermosa y enigmática mujer Se alegro que haya despertado Empezaba a preocuparme Usted Acaso no recordar Que pedí su colaboración Que usted negarme ¿Y Tener que le ocurrir a la violencia? Sí Lo recuerdo Uno de sus criados Me narcotizó ¿Qué tal? ¿Qué tal se tranquila? ¿Es usted mi huésped? ¿Acaso tenerme prisionera? No No diría exactamente eso Es mejor pensar Que le he evitado los peligros De permanecer sola En el cuarto de un hotel La gente del Tigre de Hong Kong Acechala en todas partes Y le habría sido muy fácil capturarla ¿Qué interés tiene por salvarme? Es usted protegida de Calimán Y considero mi deber verla al por su vida Creo que ahora se decidirá Decirme dónde está el Calimán No lo sé Oh Vamos No seas el tonta Ten el miedo de mí Oh La última vez que está aquí en su casa Fue como estar prisionera Y luego fue usted la que facilitó Que me secuestraran Para llevarme a ese horrible lugar Donde la secta del Tigre Practica la magia negra Oh Pero afortunadamente Calimán la salvó Y usted no lo sabe Pero yo fui quien ayudó a Calimán Encontrándola ¿Usted? Sí Conducí la Calimán a este lugar Donde la tenía en prisionera Nos ayudé a escapar Oh Aún ten el miedo de mí No sabe Ahora debe usted decirme Dónde está el Calimán Piense que él está En mayor peligro que nunca Y solo yo poder salvarlo Decídase de una vez A decirme dónde está Promete no hablar una sola palabra Pero ahora debe hacerlo Todo el barrio chino Es enemigo de Calimán Subida con el peligro Hable Dígame dónde está Hágalo ahora O más tarde Sería inútil La coventa La coventa Gassichami titubeaba No sabía si confiar en aquella enigmática mujer No sabía si sus palabras salvarían a Calimán O por el contrario Lo perderían Jasmín La hermosísima princesa Jasmín La miraba interrogante Y había un dominio extraño Que ejercía sobre la muchacha Un lalá de una vez Bien Yo confíale en usted Poner la boca de Calimán En sus manos Y Que le dé el Dios Que todo le insulte bien Oh Hable Calimán Regresa la noche mismo Al valio chino Indirectamente Al museo de cera Al museo de cera Pero entonces Fue tan incauto De caer en la trampa ¿Tlampa? Si una trampa O tal vez A estas horas Calimán Ya no tendrá la escapatoria O su audacia Lo haber perdido ¿Qué podemos hacer? Usted nada Quédate tranquila Que en mi casa Están segura Y yo tratar De que advertir a Calimán Del peligro Ojalá no sea Demasiado tarde Y en el interior De los sótanos Del museo de cera Li Jara Y Lon Mao Celebraban El trabajo realizado ¡Je je je je! ¡Ahí está llorado! La figura de cera Están de llegada De destino Las ollas serán Entregadas A quien Atenaron Y al tiro De Juncan Están Satisfachos Habrá algo En todo esto Que a mí No gustarme ¿Por qué? ¿Tú no seré De la perfección? El único hombre Peligroso Es el sueco Llora ya Están no muertos Su cuerpo Me deshizo Al contacto De este viviente Y nadie Sabiendo Cómo morir Ni quién Matándolo Honorable Hija Olvidar De este Angelo Calimán Calimán ¿Sí? Ser hombre Audaz Ese pelo Hasta ahora No haber podido Atlamar Cree que no haberse dado Por el vencido Y seguirá tratando De investigar Aunque si fuera No tiene pruebas De nada El conocernos A todos Pero no tenemos pruebas Para Para una acusación En contra nuestra No me acuerdo De cierto Me quiero Espera 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 Honorable señor ¿Qué sucede? Ay No descubrí Un tumbante Blanco Espera Sí 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 Siente igual El que usa Calimán Lo que querés decir Que anoche Él está aquí Vigilándonos ¿Cree que Milán Ahí está La prueba ¿A qué Repelita? Las estatuas De Jolobar Y Lazarillo Haber desaparecido No ma Tratando de decir Que esas dos Y hubiera de ser Eran en realidad Calimán Y el muchacho No hable duda Seguraron de nosotros Estaba aquí Pintiéndose en estatuas Se dieron cuenta de todo Y ahora es cabal ¿Pero por dónde? ¿Dónde? ¿Los habríamos visto? Decirle una cosa Honorable señor ¿Usted mismo Le visal cajas Donde él guardadas Figuras de cera? No es cierto Necesario Creo que Eso Caudita Oye Y creo que Teniendo la son Y Calimán Y estando aquí Anoche Vigilando De hora Para escapar Y esconderse Dentro de unas cajas Y solo así Entonces Están en nuestras manos No hacer falta Sino ir Donde fueron Remitidas Las figuras De cera Y A clavarlos Y ahí anda contigo No hacer falta Señor Esta vez Calimán No es cabal Su astucia Ser Su perdición Y ojal Que esta vez Matal A Calimán Recordar Sí Mientras tanto Las cajas Donde iban guardadas Las figuras De cera Llevando Dentro Las joyas Del contrabando Llegaban A su destino Calimán Y Solín Ocultos Dentro de una De las cajas De madera Se daban cuenta Que eran descendidos Del camión Transporte Bien Hemos llegado A nuestro destino Solín El camión Se ha detenido Y ahora Transportan Las cajas Señor ¿A dónde Nos habrán traído? Al sitio Donde se esconde Un miembro De la banda Quizá El más importante El que compra Las joyas Del contrabando ¿Quién puede ser? Lo sabremos Muy pronto Pero ¿Qué ganamos Con eso? Estamos a merced De ellos Y no tenemos Armas para luchar No hacen falta Solín Nos ingenieramos Para Espera ¿Qué sucede? Siento que nos han Depositado En algún lugar Y ya no se oye El ruido del tránsito Estamos dentro De una casa Muy pronto Abrirán las cajas De madera Para sacar Las figuras de cera Y entonces ¿Qué señor? Entonces sabremos Quien compra Las joyas robadas Puesto que La enviaron Las figuras de cera Con las joyas Dentro Quien aparezca Ese será Uno de los jefes Quizá el propio Tigra de Hong Kong Pero Pero Si es así Estamos perdidos El tigre no nos dejará Escapar otra vez Espera Creo que empiezan A abrir la caja ¿Qué hacemos señor? Nos van a descubrir Quedarnos quietos Y esperar El momento En que abran la caja Ahora Quédate Inmovil Y no hables Calimán Escuchaba Que alguien Abría lentamente La tapa De la caja De madera Donde estaban Ocultos Por fin Esta quedó abierta Y Calimán Salió de su escondite Y su sorpresa Fue grande al ver a Usted Usted O entonces Usted Pertenece A la seta Del tigre ¿Usted? ¿A quién Ha descubierto Calimán? ¿Está frente Al jefe De la banda? ¿Acaso Es el propio Tigre de Hong Kong Quien está frente A Calimán? ¿Y qué hará Long Mao Para matar A Calimán? En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En el tigre De Hong Kong Y recuerde Donde se hay Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Esta fue otra Radio novela estelar De producciones RCN Realizada Por Alfa Escúchela De lunes A sábado A esta misma hora Por RCN Recuerden Sivir X EW La voz De la América Latina Desde México 900 Kilohertz A la luz Haría más O la luz Seguimos De la luz Salva Seguimos En el rinco